...en alguien que no lo venía pasando tan bien, y Titi García tiene todos los... ...cuidado de... ...de una actriz que, como decía Cami, no lo ha pasado bien, porque a lo mejor no ha tenido muy buenas relaciones, pero ahora sí, dicen que sí, Antonella Ríos confirma que está en una nueva relación, si bien no quiso hablar mucho, porque dice que está en el génesis de la relación, o sea... ¿Cómo eso? ...en el principio, cuando todo es bonito, cuando las cosas están en su mejor momento, cuando aún sientes esas palomitas que recorren tu cuerpo... ¿Ella pasa sus relaciones por la Biblia? ¿Por qué pasa con Mateo? Bueno, el génesis es el principio de la Biblia, entonces podríamos decir que es como el principio de la relación, claro, porque... Y siempre llega el apocalipsis. No, o sea... Y ahí se van las relaciones. Bueno, como siempre, por supuesto, ella tiene mucha ilusión de que le resulte esta relación. No dio muchos detalles, habló en PH, pero Jean-Philippe en un momento le dice, oye, estás radiante, estás con el pelo más brillante, y ella dice, sí, estoy en una relación. No, además de lavárselo, no estamos conociendo, se conocieron por ahí y por allá. No quiso dar detalles, pero sí comentó que está bastante esperanzada y que le resulte bien esta vez. Tú sabes del tema, ¿será mecánico o panadero? No, no es. Porque el último era el que... Era cerrajero. Cerrajero, cerrajero. Cerrajero, entonces, ahora a lo mejor es el que le arregló el auto o cuando fue a comprar pan. Esa día me fueron a arreglar la piscina, ¿quién sabe? Ah, mira. En la piscina. En la piscina. ¿Quién sabe? Algo gustaría haber vivido una historia como esa. Oye, ¿y era jovencito? Sí. ¿No sé? Sí. Oye, pero dime una cosa, el amor, ¿uno lo busca? ¿Uno no sabe dónde está? No, puede la motivación. Puede estar acá, Bastián, puede ser de repente también un candidato. Aparece, donde menos lo esperas. En la farmacia, en el supermercado. Yo siento que ella se enamora o se enamoró. Bueno, así le pasó, así le pasó con lo que conversábamos recién, si la señora no se acuerda, con su anterior pareja, donde él llegó a ayudarla porque se le había quedado atrancada la llave en su puerta y llegó este cerrajero. Le fue a abrir la puerta. Y le fue a abrir la puerta, literalmente, pero después solo la puerta. Menos mal que no vivía en una casa y en el departamento, se lo tenía que ayudar en el portón y todas las cuestiones. Bueno, pero parece que después fue varias veces, porque ella cuenta en la historia de la pareja anterior de Antonella, que muchas veces lo llamó para que fuera, para que qué sé yo, y finalmente se quedó. Así fue la frase que dijo ella de este chiquillo cerrajero que fue una de las parejas. Como también, no sé si se acuerdan, del otro pololo que tuvo que era 21 años menor que ella, que también estupendo, un modelo. Oye, entonces, ¿por qué dicen que no ha tenido buena suerte el amor? Yo creo que ha tenido buena suerte. No coloreo con Pencamán. ¿Con quién? ¿Pencamán también? Sí, con Pencamán. Ah, sí, con Pencamán. Yo no sabía, Glesiana, sí. Sí, pero ella misma ha dicho que es insoportable. Sí. Que ella es insoportable. Que es dominante, que es insoportable. Ahora, dijo que era dominante normal. Yo no sé cómo uno puede ser dominante normal. No sé, chiquilla, usted, ¿cómo son? No sé, hombres, digan usted, ¿le gustan las mujeres dominantes o no? Normal. ¿Qué mujer no es dominante? ¿Qué mujer no es dominante? Todas. Todas tenemos un poco de broma. Pero hay hombres que no les gusta que uno sea dominante. Bueno, depende, me imagino yo, de dónde vaya a ser dominante. En el área donde vaya a ser dominante. Ah, no, claro, claro. ¿Le gusta o no le gusta que sea dominante? O sea, con cuero. Además, dijo que era muy celosa. Sí. Incluso, bueno, de su última pareja, ella dice y comenta que fue él quien decidió terminar con ella, que la matió. Pero, ¿por qué ha tenido mala suerte, Cami, respondiendo a tu pregunta? Porque siento que ha puesto siempre, bueno, como todo el mundo, todas sus fichas en sus relaciones y lamentablemente no le han resultado mucho del tiempo. Pero con esta relación, ella quiere irse poco a poco, no comentar mucho, no mostrar fotos todavía y para que las cosas resulten como quiera. Para que si todo funciona bien, vamos a ver quién es y cuánto tiempo ya. ¿Usted sabe por dónde vive más o menos? ¿Dónde vive ella? Sí, pues para darle el dato a los Uber, a todos los partidores, a lo mejor. No, para ahora no, porque ahora estamos lo liando. Claro, ahora ya no puede. Sí, tiene razón, tiene razón. Ahora está en una relación. Muy desubicada. Obviamente que uno está abierto a conocer a alguien cuando está solo. El sueño del pibe, chiquilla, sí o no, que uno llame así como al maestro que llegue y que llegue todo guapo y que tú digas... O sea, sí o no, que llegue así como con un omerón. ¿Por qué? Un omerón abierto. Bueno, vamos a Estados Unidos, vámonos a Estados Unidos, que el que corta el césped está buenísimo. Claro. ¿No? Oígamelo. Sí, pero si es así. Pero si Chile ya es... Bueno, también, también, se van a aparecer los chiquillos, el repartidor del diario, ya no reparten diario, mentira. Oye, pero acá, pero acá... Pero el piscinero cuando llega con su hora, sí. El cartero. Ah, ¿viste? El gafito. El gafito que viene a escaparlo de las cañerías, ¿viste? Y el que limpia las canaletas. También. También puede ser el carrito de las hamburguesas. El carrito de las hamburguesas, los sanduchitos. El que llega para el cumpleaños e instala su cosita. Oye, Titi, pero me llama la atención, ¿por qué esa fantasía? Ay, pero porque ha sido maravilloso. Imagínate que ella se enamoró de él así cuando él llega a abrirle la puerta y de repente lo de haber mirado así mientras él estaba ahí, ahí con la puerta, así con su instrumento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Su instrumento? Diga la herramienta, con su herramienta. Bueno, con su herramienta y métale que suene y de repente ella lo mira. Métale que suene. ¿Sí o no? Ahora tiene que ver mucho como con la predisposición que tenga la persona que recibe también al maestro en este caso. Sí. Porque hay personas que ni le hablan, ni los saludan, ni los miran. Bueno, pero a lo mejor también son más tímidos. Imagínate abrir la puerta, o sea, que te abra la puerta a Antonella Ríos. O sea, con ese cuerpo, con la actitud que ella tiene, en Baby Doll bien temprano. Perdón. O sea, yo creo que el cerrajero se queda así con la boca abierta. Oye, pero yo creo que... Aprovechando que ustedes están solteras. Con razón dicen que son... ¿No le han tocado ninguna, alguna cosa como experiencia de este tipo? No. ¿No? ¿No? Por eso yo decía, es el sueño del pibe que llegara así, un chiquillo así. ¿Mayor o menor, Titi? Abrirme la puerta, ¿ah? ¿Mayor o menor? Eh, pongámoslo... No tan mayor, esta vez. Ya, esa es la verdad. ¿Para qué vamos a repetir la historia? A mí me gustan mayores. ¿A usted le gustan mayores? No, no, no. ¿A usted le gustan mayores? Sexy. A mí me gustan mayores. ¿Tú van a tener razón que te pregunte cuántos años tienes tú? 47. ¡Ah, la persona! Tienen que ser arriba 50. ¿Y te gustan mayores? Sí, me gustan mayores. ¿Por qué? Porque lo encuentro más sexy, más atractivo. ¡Guau! Mira. ¿Pero mayores de cuáles? 50 y 60. No. ¿Cuántos años más? 55. 55. 55. 55. Tan como quieren, ¿ah? ¿Qué me pasa a una chiquilla hoy en día? ¿Qué? 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 ¿Van al estadio? Oye, bájame la música por favor mío. Desatada, desvieres. ¿Qué, Gaby? Bueno, fíjate que me está acordando ahora. ¿Le gustan mayores también? Una de esas historias. Ah, qué bueno.